¡Hola amigos de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor el día de hoy, estamos aquí en un nuevo video y en esta ocasión te traigo un tutorial, bueno no un tutorial sino como un podcast, un video muy rapidito del cual pues que hacer cuando un teléfono pues se nos moja. En este caso yo aquí tengo un Nokia 512, este Nokia se cayó al agua y pues no lo he prendido, pero los pasos o las sugerencias que yo te doy antes de pues cuando un teléfono se nos moja y queramos recuperarlo pues son las siguientes ¿no? Bueno, primeramente si se nos cae al agua prendido pues sacarle la batería de inmediato y dejarlo que se seque ¿no? De preferencia dejarlo una o dos horas o más a interpelle ¿no? al sol. Pues podemos destaparlo e ir sacando pieza por pieza, por ejemplo aquí yo tengo pues la plaquita ¿no? Tengo la placa, tengo aquí la tapa y tengo aquí la base de la pantalla ¿no? Aquí donde va la pantalla, el touch y todo eso ¿no? Yo lo que hice pues fue sacar la placa y bueno estaba un poco mojada todavía y lo que hice fue con un secador de pelo simplemente pues secarlo ¿no? Eh, pasarle, pasarle la secadora y así ¿no? Ahora pues si vemos que la pan por dentro, o sea la pantalla, la pantalla está muy sucia o está muy húmeda por dentro pues sería cuestión de quitar el táctil, el touch pero en esta ocasión bueno pues no se ve tan, o sea no se ve que esté húmedo por dentro así que pues voy a proceder a armarlo, son los pasos que yo hice que es pues dejar que, o sea no prenderlo, sacarle la batería Después dejarlo a que se ore, ¿no? Que no, que se escurra un poco, aparte pues ya después procedí a desarmarlo, a secarlo, a pasarle la secadora de cabello para pues quitar pues todo lo mojado, de ahí pues lo dejé todo una noche pues así, que se ore y pues ahora lo voy a proceder a armar a ver si pues estos pasos me sirvieron ¿no? ¿Qué voy a hacer? No sé si tengo carga, lo voy a conectar a la corriente ¿ok? Aquí tengo mi cargador, vamos a conectarlo, vamos a ver si prende ¿no? Vamos a ver si pues da algo de vida el teléfono Ok, aquí tenemos pues ya el teléfono pues prendió, la verdad pensé que no iba a prender Bien, ya aquí tengo el teléfono que pues se puede haber servido al agua Voy a ver si funciona la cámara, vamos a ver la cámara, o sea si sigue funcionando perfectamente la cámara Pues se ve bien la verdad y pues hasta ahorita pues se ve bien ¿no? o sea funciona Si es cierto que se calienta un poquito pero creo que es pues digamoslo así normal ¿no? Igualmente lo voy a dejar reposando otro rato más, ya vi que prendió así que voy a dejar que repose el touch Funciona perfectamente, creo que no hay ningún tipo de daño en el touch Por ejemplo como que es medio sea lenta pero yo creo que es por lo mismo de que se calienta un poco Lo voy a dejar otro rato más secándose Y bueno pues espero que les haya servido estos pequeños consejillos No olviden dejar una manita arriba que se agradece muchísimo Y bueno pues nos vemos en un próximo video Adiós gente, bye Chau, chau, chau